Hola mi adorable demente por los tops, el sábado pasado me fui a la discoteca y un seguidor se me acercó para saludarme, mientras tanto en mi mente decía Oh, soy internacional Sin embargo, luego me puse a pensar, como es que me conoces y aún nadie sabe mi identidad, y desde ese momento no he podido dormir tranquilo Neto me lo juras Ah, si es, socio, pero bueno, tomar algunas pastillas para poder dormir tranquilo, así que sin más ¡Allá voy! Número 10 El youtuber Kekudo se compró un frasco de mantequilla de maní, para hacerle creer a las personas que se había manchado el pantalón con las heces de un perro Sin embargo, le agregó un plus, pues él echó una sustancia que hacía que la crema tenga un olor muy desagradable Esto con la intención de hacer que las personas crean que de verdad se había ensuciado ¡Ay, que asqueroso! Me he sentado aquí, creo que me he sentado encima de caca, de perro ¿Puedes mirar? ¿Tengo algo? ¿Puedo limpiar aquí? ¡Ey! Si toca, no toca, eh ¡No me toques! Por favor, amigo, un poquito No le toca ¿Tú estás loco abajo, eh? A la barba un poquito Me he sentado, creo, en una mierda de perro ¿Me lo puedes mirar, por favor? Que yo no llego ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Me puedo limpiar contigo? Amigo, por favor Amigo ¿Quieres que me pongas rudo, eh? Limpiar un poco Amigo, amigo, qué broma ¡Qué broma, qué broma, qué broma! Amigo, qué broma Que no veo ¿Qué tengo? Sí ¿Qué tengo? Mierda Esto es una mierda ¡Me cago en esta porquería! Sí ¿Me puedo limpiar aquí? ¡Guau! ¡Sí! ¿Puedo limpiar un poco, amigo? Amigo 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 Oye, tranquilo, viejo Sí ¿Qué tengo? Hay una cosa, no sé ¿Caca? ¿Me puedo limpiar aquí? No, no ¿Por qué? Oye Amigo, ¿tienes papel? No, no, no tienes papel ¿Con papel de pantalón? Oye No, no, no No, no, amigo, amigo No me voy a cojar nada Escucha, es broma, es broma Es un prank Tío, ¿con qué me quería hacer? Uf, estuvo cerca Aquí abajo ¿Qué? ¡Oh! No puede ser Yo también me hubiera alejado rápidamente Al verlo así Pero no todos pensaron de la misma manera Pues hubo un señor que se atrevió a limpiarle Con el papel que tenía Así es Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca Creo aquí de perro Creo que me he sentado caca de perro ¿Tengo aquí algo? Dale olor a mierda, rompe madres, cabrón ¿Es caca? Sí, caca, sí Déjalo Déjame un poco ¡Uah! Mira No ¡Es caca! ¿Me puedes limpiar? Sí Bueno Yo quiero limpiar La intención que tiene este hombre Por ayudar a las demás personas Es impresionante Y tú, socio Hubieras a todo de la misma manera Como lo hizo el señor No, ni merga Número 9 Los chicos de No Te Piques TV Salieron a las calles para trolear a las personas Pues ellos se paran en frente de sus víctimas Y les preguntan qué Si tienen algún problema Al oír esto Los desconocidos actúan de manera hilarante Ya que Pensaban que los bromistas Le estaban buscando pelea Así no es Esos bastardos me mintieron No de nuevo, brother ¿Cómo? Mira ¿Tienes problemas, brother? ¿Yo, cuánto? ¿Tú quieres hacer problemas? ¿Qué pasa? ¿Te lo resuelvo, brother? ¿Qué chucha eres, huevo? ¡Oh, está que quiere hacer problemas acá! Dios mío, señor Simoni ¿Qué vas a hacer? ¿A ti? Mira, mira Una calculadora ¿Una calculadora? ¿Qué haces tus problemas conmigo, brother? ¿Quieres que te resuelvan tus problemas de una vez? ¿Qué pasó? Brother, ¿tienes un culo de problemas ahí? ¡Ay, cómo lo supo! ¿Tienes un problema conmigo? No, no tengo ningún problema Si no te conozco Es con una cara que me quieres hacer problemas, brother No, si no te conozco No te conozco, hermano Y un beso Una pregunta ¿Tienes algún problema? ¿Quién? ¿Yo? ¿Tienes algún problema? ¿Estás seguro? Porque te he visto comentando desde ahí Tienes cara que tienes algún problema Lo resolvemos ahorita ¡Ay, ayudenme! ¡Saurísimo! Porque mira He traído mi calculadora Y te puedo resolver cualquier problema matemático que quieras Así no se juega, amigo Nadie pensaba que ibas a sacar tu calculadora Para resolver problemas matemáticos ¿Verdad que te engañé? Número 8 Una garotinha se hizo posar por una vagabunda Entonces para calmar su sed de hambre Se acerca hacia este joven Que estaba almorzando en un restaurante Para pedirle que le regale un plato de comida La víctima amablemente le compra un almuerzo Sin pensar que la humilde brasileña Sacaría un iPhone para presumir su comida en las redes sociales Ah, mamonita, amiga Moça Oi Você não me paga um prato de comida, não? Salgado Tô morrendo de fome 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 Muito bom Lindo Passar o contato aí La víctima se sintió incómoda Al ver que la vagabunda Tenia un mejor celular que el suyo Número 7 Este joven se compró unos tatuajes temporales Y se pegó uno muy llamativo en toda la frente El joven esperó que su mamá llegara Para ver qué reacción tenía Sin embargo, no imaginaba que la mamá Iba a actuar de esa manera Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Ahora la verdad Ay, 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 papu Y vamos a morir Cuando vea este tatuajote Cinco minutos más tarde Bien, ¿qué fue? Bien, ¿qué fue? Bien ¿Qué hago hacer? ¿Qué hago hacer? ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? Esa cochinada, Ronald Tatuada, yo sé que me hace un tatuaje ¿Qué hago así, Ronald? ¿Qué cosa tan fea? ¿Qué cochinada? Más feo ese conchazo, madre por animal Que lo ve todo el mundo ¿No le da pena? Francamente, Ronald ¿Qué cochinada eso? ¿Ahora cómo se va a quitar eso? No lo sé Tú dime O sea, quita eso Yo no sé cómo va a ser Pero aquí ya no va a vivir más Con ese tatuaje Al día siguiente Mami, mira lo que me va a poner Otra vez con eso, Ronald Otra vez con esa abogada Felizmente le dijo que se trataba de una broma De lo contrario Su mamá lo iba a echar de la casa ¡Qué mala eres! No olvides dejar tu like, amigo Número 6 La tierna Juchito Salió a las calles junto a dos cómplices Y esperó que sus víctimas estén distraídas Para ir por detrás Y encerrarlos con una caja gigante de cartón No obstante Hubo algunos que terminaron en el suelo Ya que perdieron el equilibrio ¡Ay, pero qué idiota! ¡Eme! Corre perra, corre Pobre cosita fea Esperemos que hayan tomado la broma de buena manera Además, esto les ayudará a estar más atentos En la próxima que salgan a las calles Tienes razón lo que dice Número 5 El youtuber Alfredo Redes Se ha hecho conocido por robarle los pasajeros a los mototaxistas Sin embargo, esta vez se le pasó la mano Pues se le acopló a su moto Una estructura de metal Para que así pueda llevar hasta 12 pasajeros En una sola carrera Obviamente, esto iba a dejar muy furiosos a los trabajadores Que actuaron de otra manera hilarante Esto se va a poner feo Moto, moto, colectivo Colectivo, colectivo ¿Quién es el primero? ¿Cómo está ahí para los cuatro vientos, papi? 7 pesos Papi, cuatro lucas para los cuatro vientos ¡Patricio, estás loco! Papi, montate, montate Me faltan cuatro cubitos y me voy ¡Fuera, mierda! Vamos, voy para allá para el estadio Para el estadio, ya 10 pesos, 10 lucas Papi, 5 lucas, montate 5 lucas, mano ¿Cómo te voy a hablar de eso? 7 pesos 7 pesos 4 lucas 4 mil Papi, le prende el aire Papi, ya me faltaba uno y listo ¡Esa es una maldita mentira! ¡Tú lo sabes! Montese, montese, montese Llevo a mil No, 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 no eres de aquí, hermano Cámese, montese Siéntese, siéntese Póngase los casquitos por seguridad Papi, estoy en la lucha Calmate, me quedan cuatro cubos ¡Callamos! Papi, voy para ir para el bosque ¿No te vas en moto o qué? Hay tres moticos, tres pasajes, tres carreras ¿Cuánto vas a cobrar? 4 pesos Papi, dos lucas, cada uno ¿Cómo te saca atrás? Ahí va, 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 va Echén para atrás que trae puertas de salida Me faltan tres cubos ¡Ya párale, güey! Robaste toda la carrera de un metro y la llevaste tú 1, 2, 3, 4 Vean como 15 personas en un momentico, hermano Papi, estoy en la lucha Papi, mira Ya con esto yo me recojo Abre, abre, abre Abre, te voy a irte con el tránsito ¿Qué es el que es, hombre? Con esa manera de llevar a los pasajeros El bromista se volvería millonario En un par de semanas No creerás con qué intención se acercó esta despampanante mujer Hacia estos hombres Si quieres saber lo que sucede después Recuerda que te estaré dejando el video en la parte de arriba y en la descripción Sí, eres socio Número 4 Una linda chica asustó a su hermana con una de sus mayores fobias que tenía Pues ella consiguió tres gallinas Y aprovechó que su hermana estaba durmiendo Para rocerle el maíz por todo su cuerpo Al sentir a las aves encima La víctima tiende a quedarse quieta para que así no le piquen Así no es No mames, ese cabrón Si se pasa de lanza La sueltan al nuevo tiempo a lo que llega 1, 2, 3, pa' le sueltan las gallinas Acá podemos ver La reina del magis En ese momento Cell sintió el verdadero terror María Ocí María Ocí ¿Qué les puedo pegar? María Ocí ¿Qué les puedo pegar? María Ocí Sácalas ya María Ocí Yo no sé cogerlas María Ocí me está apoyando Me está apoyando Me está apoyando Conchitumare 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 Yo me está enseñando Conchitumare No A ver Así ya Así ya Así ya Si al final de duro Si llegan a hacer popo aquí Sí Me puso la pierna Esta perra está loca Estoy muy seguro Que en un par de semanas Su hermana cobrará venganza Creo que es muy obvio Que sí Número 3 Uno de los payasitos De los destrampados Quiso hacerle una cruel forma A su pareja Pero esto Casi le cuesta Su relación Pues él se aplicó Unas cremas En el cuello Con tal de que parezca Un chupetón Pero no se esperaba Que su novia Fuera a reaccionar De tal manera No es que ya Vario verga Güey Ya Ahora no Si se ve bien Mocada Nomás Sí Mocada Que no tengo nada Fue un grano Fátima A que rascaste un grano Eso ya me la cejo Yo también lo hice Eso no me lo esperaba Dímelo Reclámamelo Sin que esté a la cena Y Fátima No me lo pido A la cena A la cena Y me dijo ¿Qué te dijo? Que traías un chupetón ¡Acadón! No es un chupetón ¿Qué es? Es el regalo Ya No, ya valió madre Fátima Fátima Perdóname Fátima Es una broma Es una broma Es una broma Fátima Miran, miran Es una broma A la celi me dijo Que se hiciera esta broma Ella es la culpable Wow Gracias a esa pequeña broma Por poco se queda Sin novia Esperemos que su pareja Hay entrado en razón Y lo perdona Para hacerle pasar Un incómodo momento No creo No creo No creo que te viva Número Dos Estos bromistas Sacaron muchos billetes Falsos de esta mochila Al ver esto Los desconocidos Quisieron hacer lo mismo Sin embargo Cuando quieren escapar Nunca imaginaron Que se chocarían Con una pared Acolchonada No entiendo Ah patro Pero cuánto más Se ha demorado La ley me está persiguiendo No necesito deshacerme este dinero Yo voy a sacar mi parte Y voy a dejarle Sus restos aquí de plata Venga por ella Cuando pueda Haga lo que usted quiera Haga lo que usted quiera Y le voy a dejar su resto ahí Es mi día de suerte Es increíble lo bien sincronizado Que estaba la gigantografía Con el piso Hasta yo hubiera caído En esa trampa Pero pero no Cómo se puede ser Tan tonto Por favor Número Uno Un chico se perdió La oportunidad de su vida En un car wash Estaba nuestra amiga Bromista King Muñoz Quien se propuso Realizarle un broma Un experimento Un experimento A un desconocido Cuando la primera víctima llega Huxer Huxer von aquí Huxer von aquí vestida de ropa holgada Y no le prestó mucha atención De interés De hecho Es extremadamente importante Con ella ¿Qué estás haciendo Pedazo de bestia? Igual no sé si te interesa Alguna de las promos Que tenemos Eh Ahorita Hacemos de aniversario Con permiso ¿Qué es? ¿No? Lavado sencillo Dime sube El aire por favor Ah Ok Ahí tenemos Igual una sillita Donde te puedes Quedar a esperar A mí me vale verga Ok Vamos a subir Sube el tanto Luego de unos momentos Kim decide cambiarse De vestimenta Para estar más cómoda Y es ahí Donde despertaría Mágicamente El interés del chico Yo creo que le vio bien El corazón Y ahora sí le importan Los sentimientos Así es Amigo Creo que me enamoré Oye muchacha ¿Cómo te llamas? Ah Kimberly ¿Por qué? Ya que hiciste tu carro ¿Eh? Muy bien Tienes muy bonito nombre Ah ¿Tienes algunos otros planes Saliendo de aquí? Pues no De hecho ya me voy a ir A mi casa Pero Ya casi que no termino Igual si quieres esperarme Allá y ahorita yo No Me quedo aquí contigo No hay problema Este Me falta poquito Y si gusto Seguís pararme Y ahorita ya Para entregarte ¿Sí? Algunos centímetros Más tarde Disculpa muchachorita Ya mis compañeros Te van a terminar tu carro Ya nada más le falta Espirarlo Yo tengo un compromiso Me tengo que ir Pero ahorita te lo entregan ¿Ok? Bueno aquí ya quedó listo tu carro Ya me tengo que retirar Pero igual ya está limpiecito Y quedó listo ¿No te gustaría salir conmigo? Más feo Ese concha A su madre Por mi madre ¿Tú vas a hacer una pregunta? ¿Por qué al inicio Pues cuando te recibí Me trataste tan mal? Es que la verdad Cuando entré Tenía mucha prisa Y como Pero me invitaste a salir Chale ya la cagué ¿Verdad? El chico seguía de insistente Pero King Le hace recordar Cuando al principio La trataba cortante Y ahora los papeles Se invirtieron Ironías de la vida Síguenos para más bromas Que te alegrarán tu día Hasta la próxima